Este es un hotel que se llama Luxor y tiene como unas pirámides de Egipto. Aquí vemos a los faraones. Y leones. Y las estatuas. Esa es toda la parte del hotel. Y aquí vemos a Daniela, mi compañera. Hello, Daniela. This is going to send to Colombia. So far. Oh, yeah.